Denuncias difundidas en redes sociales acusan al gobierno del Estado mexicano de Morelos de desviar la ayuda para la población damnificada por el sismo del 19 de septiembre. De acuerdo con las denuncias, la esposa del gobernador Graco Ramírez, Elena Cepeda, ordenó que toda la asistencia humanitaria vaya a las instalaciones del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia que ella preside, para que después sea distribuida en cajas o con logotipos de esta institución. El gobierno del Estado emitió un comunicado en que dice lamentar la difusión a través de redes sociales de información que no corresponde con la realidad. En las calles de Cuernavaca, capital de Morelos, efectivamente se vieron escenas de personas sacando paquetes de camiones con asistencia procedentes de otros estados y poniéndolos en autos particulares sin que se sepa con certeza quiénes pueden ser. El comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, reconoció que evidentemente hay un abuso de confianza. Ahí evidentemente hay un abuso de confianza y de sorpresa lamentablemente a quienes están actuando de buena fe. Lo vamos a determinar, está el fiscal general del Estado aquí, tenemos las placas de los vehículos, los lugares, tenemos identificados de quién pertenecen esas placas, ya tenemos prácticamente los registros completos. El terremoto del 19 de septiembre de magnitud 7,1 ha dejado hasta ahora 292 muertos.